Con la finalidad de recolectar equipos electrónicos obsoletos para que sean reciclados de forma adecuada y mejorar el ambiente, se realizó en la explanada del Teatro del Estado la campaña Reciclón. Bajo el lema, no los guardes ni los tires, mejor recíclalos. Sí, mire, estamos haciendo la recolección de residuos electrónicos que normalmente no sabemos qué hacer con ellos, con la finalidad de darle un reciclaje adecuado a este tipo de residuos. De forma permanente también hay centros donde se reciben estos aparatos durante todo el año y el reciclón se realiza en diversos puntos del Estado de Veracruz. Con esto se busca superar las metas alcanzadas en otras jornadas. Van a dar o se llevan a una empresa que se llama Remsa Recicla Electrónicos México, que se encuentra en la ciudad de Querétaro para su reciclaje correcto. Es una empresa 100% mexicana que ha estado haciendo el correcto tratamiento de este tipo de residuos. Para El Calor Político TV, María Viveros.